Hola monis hermosos, porque esas cositas, cositas, las cosas más bonitas que he visto Soy Antonella Serri y hoy en tu pastilla geek del día vamos a hablar acerca de economía Yo sé, yo sé Antonella, ¿y qué te pasa? ¿Tú desde cuando te crees acá la muy economista, que no sé qué? Bueno, bueno, la verdad es que no, no tanto, pero lo que sí les puedo decir es de que sé administrar mi dinero Y eso es gracias a las aplicaciones que tengo en mi celular Porque ellas me dicen cuando he gastado mucho en videojuegos, cuando ya me pasé comprando skins Cuando ya me repasé comprando funkos o ese tipo de cosas Así que este mes va a ser juegos gratuitos, bien Por cierto, esas aplicaciones te van a servir bastante poder controlar tus presupuestos Ya que te van a ayudar a llegar a tus metas Te las recomiendo porque si quieres llegar a tener algo nuevo en fin de año Aprovechando todos los descuentos que hay, es una buena forma de empezar a ahorrar Bueno, ya estamos a mitad de año, pero igual puedes ahorrar para el siguiente año Así que vamos a checar esto un poquito y nos vemos Empecemos con Fintonic, ya que fue galardonada por Google como la mejor aplicación de finanzas En los premios Startups Innovation Mobile 2015 La pregunta es, ¿qué hace esta aplicación para ser tan importante? Pues algo tan aparentemente sencillo como ayudarte a llevar el control Sobre cuáles son tus gastos, tus ingresos y lo que es más importante Por supuesto La pregunta aquí sería, ¿en qué gastas tu dinero? Una vez instalada, lo único que tendrás que hacer será introducir tus cuentas bancarias Pudiendo elegir entre varias entidades y decirle a la aplicación los movimientos que quieres registrar La aplicación se encargará entonces de organizar tus gastos y avisarte de comisiones Y en definitiva de que tengas la conciencia tranquila sabiendo hasta qué punto tú puedes permitirte un gasto o no Moverand se trata de una aplicación bastante parecida a la anterior Capaz de ayudarte a gestionar cuánto has gastado en un día concreto o durante un mes Además de esto tiene ese curioso añadido de permitirte fotografiar los artículos que compraste De manera que a la anotación pertinente puedas añadirle un recuerdo mucho más visual Así tal vez evitar un poco la culpa de en qué gastaste tu dinero ¿Crees que será posible? No sé, me gusta el hecho de poder fotografiarlo pero luego recordar que gase tanto por algo me hace llorar Vamos a una pausa comercial y regresamos Porque yo sé que tú has sido muy pillino y no quieres apuntar algunas de las cosas que has gastado Lo sé, lo sé, lo sé Así que en lo que piensas cómo ocultar esto Vamos a un corte comercial Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú Y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petit Tuars Amplísimos e iluminados locales Un food court para que ustedes vayan en familia Para que compren la tecnología a su alcance Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico Y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palace Monefi, cabe la posibilidad, solamente lo digo De que seas una de esas personas a las que no les gusta tener que compartir sus cuentas bancarias con estas aplicaciones Y si eres de esos que son súper celosos con su privacidad Monefi te ofrece un concepto muy parecido Pero en la que tú eres quien tiene que ir apuntando a mano sus gastos No sé, me parece que es bastante interesante ya que te permite tener un orden propio de tu economía La aplicación es súper intuitiva Y te permite registrar tus gastos de forma rápida Añadiéndolo en categorías Después de esto se te mostrará en gráficos los usos que has tenido Aunque la app también te permitirá programar informes periódicos Para hacer un presupuesto e incluso copias de seguridad Podrás utilizarla entre múltiples dispositivos Android Y sincronizando todos sus datos con Dropbox Eso fue todo, espero que se hayan divertido No se olviden de que nos pueden seguir en Philly Batters Oficial Y quiero que me dejes en los comentarios ¿Qué haces tú para cuidar tu dinero? ¿Lo metes al banco? ¿Lo pones en una media? ¿Lo escondes en tu cajón de calzoncillos? ¿Lo escondes adentro de una patata? ¿O qué es lo que haces tú para saber cómo organizar tus dineros? Si tienes una respuesta muy divertida La voy a retuitear por todos lados Te lo juro Te lo juro que sí Y eso no es todo Quiero que sepan que los adoro mucho Tengo redes sociales bien clandestinas En las cuales me pueden seguir Como por ejemplo en Twitch Donde hago transmisiones martes, jueves y viernes A las 8 de la noche ¡Hora Perú! Ya está, ya está Me calmo, me calmo Sean buenitos, ¿ya? No No